Gracias, Carmen. Ya tenemos el Bueno, la verdad es que nos deja una satisfacción bastante grande debido a que tuvimos un gran apoyo con respecto a los eventos de sensibilización que tuvimos entre los meses de febrero y hasta el 15 de marzo. Y pudimos brindar y pudimos cumplir con nuestros planes y llevarlos a cabo en su totalidad, el 100%. Así que estamos muy satisfechos por eso. Entonces, donde pudimos hablar sobre los alcances de los proyectos, sobre los productos, cómo obtenerlos. Y también uno de los aspectos más importantes es la charla que se brindó a estudiantes y a padres de familia sobre los beneficios, pero también los riesgos del Internet con respecto al grooming, al bullying, al sexting, a estas prácticas, ¿verdad? Que se pueden dar en el Internet, que son de riesgo principalmente para los niños y las niñas. Entonces, fue muy satisfactorio el que nos hayamos trazado esta meta y poder brindar la charla en los 20 distritos beneficiarios de este proyecto. Don Jorge, uno siempre cuando ve este tipo de proyectos también lo asocia a que son zonas muy agradecidas. ¿Las personas son muy agradecidas con el desarrollo que ustedes llevan? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, muy muy agradecidos los niños principalmente con esas caritas felices al ver que ya pueden conectarse al Internet. Los padres de familia son comunidades muy agradecidas, nos encanta ir a estas comunidades en las cuales podemos tener la oportunidad de trabajar en el cierre de esa brecha digital que hay entre las comunidades del área metropolitana y las comunidades de las zonas rurales muy alejadas, ¿verdad? Ahora que usted menciona brechas, ¿cómo va esa disminución, don Jorge, de las brechas tan complicadas, esas brechas digitales de zona metropolitana a zona rural? Vamos avanzando, estos proyectos año con año van avanzando, vamos metiendo recursos, vamos conectando más personas. De hecho, la semana pasada nos llegó la aprobación de una infraestructura que habíamos construido para brindar conectividad a poblados de cierpe, potreros, ajuntaderas, taboguita, comunidades de cierpe y centros educativos de cierpe. Y también una parte de cierpe que era la que nos estaba haciendo falta porque no se había aprobado esa infraestructura. Y también nos llegó la aprobación de una infraestructura que es la que va a dar cobertura al área de Changuena, a Cantú y a otros poblados de ahí, de Changuena, donde también tenemos centros educativos que van a ser beneficiados con la conectividad. Un punto muy importante, don Jorge, y usted me lo ratifica, es que las generaciones en esas zonas tan remotas vienen creciendo muy diferente cuando se aprovecha este tipo de recursos. Sí, claro, definitivamente. Imagínese el mundo que se abre, el mundo del Internet que se abre a esta generación y el ensanchamiento en su mente, en su visión, el poder buscar información, el poder hacer tareas a través del Internet, el poder hacer investigaciones, los niños y los jóvenes de primaria y secundaria, a través de navegar por el Internet, pues eso va a impactar grandemente su pensamiento, va a impactar su forma de trabajar y en realidad todo, todo en sus vidas. También hay comunidades que ya se están organizando para, a través del Internet, de estos servicios que se les estamos dando, poder promocionar sus productos, sus artesanías y también sus locales o lugares turísticos, que esta es una zona preciosa, las comunidades de la zona sur son unas, son comunidades preciosas, ¿verdad?, con una naturaleza increíble y pueden promocionar todo esto y el beneficio que esto puede traer a las comunidades también. Don Jorge, una última y gracias por estar en nuestra compañía. Proyectos en territorios indígenas, lo comentamos la semana pasada, se vienen para lo que resta de este año. Sí, correcto, correcto. Estamos trabajando en territorios indígenas, estamos instalando infraestructura, ya hay varias, ya hay varias infraestructuras instaladas y ya hay centros educativos y algunos centros de prestación de servicio público también instalados en diferentes territorios, en Reicurré, en Térraba, en Salitre, en Ujarrás, y estamos desarrollando en Cabagra, estamos desarrollando en Guaymí, Alto de San Antonio, estamos desarrollando en Guaymí, Conte, Urica, en todos esos territorios, no solamente de la zona sur, sino también en los territorios indígenas de la zona atlántica también, que están interrelacionados con la zona sur de una manera cultural también. Perfecto, muchas gracias a Don Jorge Calderón, representante de Colby, en el proyecto Fonatel, que habló de esta importante iniciativa, Comunidades Conectadas, que se desarrollan en zonas muy remotas, muchas de ellas en esta parte del país. Carmen, vuelvo con usted con más noticias en esta edición de TV Sur.